Yo quiero darte la bienvenida, presentarte a una pequeña parte de la gran familia Viva en Forma. Somos una organización ciudadana de amigas que empezamos con ganas de bajar del peso. Aquí tenemos mujeres que han vencido el cáncer. Son más de 500 instructores. Hace 15 días el presidente hizo una declaratoria de emergencia de salud porque el 70% de la población está sufriendo los estragos de la obesidad. No es apariencia, es salud física, emocional. En un país con tantos problemas de obesidad, a veces la autoridad no nos apoya. Les quieren quitar sus permisos para dar clases o les quieren cobrar moches. Los delegados o los encargados de los parques y aparte les piden que paguen una cantidad al municipio. Como 2.300 al mes, 2.800, no nos puede pagar la gente, no nos puede pagar ellas. Somos una asociación que lo único que pide es que nos dejen promover la alegría, la salud, las buenas costumbres y una sociedad muy armoniosa. Tenemos una gran cantidad de municipios ya sembrados y todos tienen ese problema. Ven que tienen gente y van por la lana y van por el permiso. Y pues no se van, las señoras no están a trabajar y nosotros necesitamos combatir la obesidad. Si rescatamos también nuestra salud, combatimos la obesidad, también rescatamos a nuestra familia. Yo lo vivía en carne propia. Muchas gracias por permitirme ser parte de esta familia Viva en Forma. Esta actividad no se hace con recursos, se hace de corazón.